Gloria a Dios Bendito Dios, gloria a Dios Aquel amanecer de la creciera En su consenso fue De todos hechos a virtud Yo no puedo entender Jamás comprenderé A mi Dios en su desiguió Inmenso más que el mar Bendito Dios Bendito Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Bendito Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo podré explicarlo? ¡Gloria a Dios! 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 ¡Bendito Dios! ¡Amén!